Muerte en las Dunas 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 Su bolso estaba junto a ella Cartera, documentación, tarjetas, no falta nada ¿La ha examinado ya alguien? No, seguimos esperando a Metzgar ¿Qué hace él aquí? Puede que lo haya llamado Mater Buenos días, jefe Buenos días ¿Ya la ha tocado alguien? ¿No deberíamos esperar a Metzgar? ¿Por qué? ¿Por qué company? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No deberían tener сначала? de 10 años. Entonces solo Matern y yo trabajábamos aquí. En cuestión de 7 meses asesinaron a 5 mujeres, las estrangularon y las colocaron así. Y todas tenían el mismo tatuaje en el mismo lugar. Este fue el hombre que las asesinó, Everhard Bernicke. Su habitación estaba empapelada con fotos de una mujer de cabello oscuro cubierta de tatuajes, una prostituta, la novia de su padre. Cuando era un niño ella abusó sexualmente de él, pero Bernicke nunca habló mucho de esos abusos. ¿Dónde está ahora? Donde debe estar, en el manicomio. ¿Y está seguro de que Bernicke fue el asesino? Sí. Bien, vamos a empezar. Este es el expediente de Bernicke. Ria, tú dirigirás la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Y eso que ni siquiera te has acostado con él? ¿O sí? Que te den. ¿Qué te parece si lo celebramos cenando juntos hoy? Nunca salgo a cenar con subordinados. Muy bien. Usted primero, jefa. ¿Quieres explicarme a qué viene esto? Larsen carece de experiencia para este caso. Necesito explicarte a lo que nos enfrentamos. Que haya tenido algunos éxitos últimamente no significa que pueda llevar este caso. ¿Has terminado? Ria no carga con el lastre de haber trabajado en el caso original. No tendrá prejuicios, no como nosotros. Y además me recuerda a ella. En ese caso me callo. Lo que ocurre es que no quiero que vuelva a salpicarnos la mierda. Hace diez años arriesgué mi culo porque alguien metió la pata hasta el fondo. Pero parece que eso ya no le importa a nadie. Es obvio que alguien sí. Es obvio que alguien no le importa a nadie. ¿Sí? Hola, Elizabeth. Soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Berman. ¿Qué quieres? Veo que sigues tan encantadora como siempre. ¿Puedo saber por qué me llamas? Hemos encontrado a una mujer estranculada. Sigues ahí. La historia se repite. Murió alrededor de las once de la noche. El surco de la estrangulación en el cuello indica que lo hicieron con algún tipo de lazo de alambre. Luego la lavaron y la vistieron. ¿La lavaron? ¿Esperma? No hemos encontrado nada. Las heridas que tiene en ambas muñecas indican que la maniataron con unas bridas antes de morir. Aparte de eso, no presenta ningún otro golpe ni herida. ¿Y el tatuaje? Sabemos que se lo hizo poco antes de morir. Hay restos de descamación en los bordes, lo que significa que estaba viva cuando se lo hicieron. Por desgracia, no duró mucho. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Sabía que lo ibas a preguntar. La víctima ha sido estrangulada, tatuada y lavada exactamente igual a como lo fueron las víctimas de Bernicke hace diez años. El asesino ni siquiera se ha olvidado del maquillaje. Aquí tienes. Ahí está todo. ¿Quién dirigió aquella investigación? Berman y Elizabeth Haller. ¿Dónde trabaja ella ahora? ¿Señora Haller? Sí. Hola, soy Ria Larsen, de la policía de Usum. Verá, dirijo una investigación de un caso de asesinato y... ¿Hola? ¿Por qué? Señora Haller, soy Diana. Se lo hace a la puerta, por favor. Me gustaría hablar con usted. ¿Qué es esto? Estaba pegado en el frigorífico de la víctima. Tenía cuenta en varias webs de citas. Llevaba la vida normal de una secretaria. Averigua con quién había contactado últimamente y comprueba si coinciden los mensajes y los números. Número 31. ¿Y bien? ¿Alguna novedad? ¿Por qué me ha dado el caso a mí? Porque eres la más indicada. Porque no, Mater. Trabajó en el caso original. Sí, exacto. Necesitamos a alguien que aporte una mirada fresca. He ido a ver a Elizabeth Haller. Se ha negado a hablar conmigo. Hubo una investigación porque le disparó a un rehén durante el arresto. Sí, correcto. Te haré llegar el expediente. ¿Qué fue de Elizabeth Haller? Elizabeth. Se tomó un tiempo después de ese incidente y luego pidió la jubilación anticipada. Pero ahora tú debes centrarte en el presente, no en el pasado. Te voy a asignar a otros dos compañeros. Si hay alguien por ahí que intenta copiar a Bernicke, debemos detenerlo antes de que siga matando. Cuento contigo. ¿Qué? No. No. ¡P granted, de verdad! ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Gracias! La han encontrado unos excursionistas hace una hora. Llevaba encima su identificación, doctora María Vesfal. También tenía una tarjeta llave de la clínica Hansa. ¿Le ha visto alguien el pecho? Buenos días. Hola. Menuda mierda. ¿Quieres empezar por la clínica Hansa? Puede que también conozcan a nuestra primera víctima. Pero... ¡Suscríbete! ¡No Becca! ¡C annotation! Señora Vesfal, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hija? Me ha oído. Era una chica tan buena. ¿Quiere que llame a alguien para que cuide de usted? Señora Vesfal. Nuestro psicólogo vendrá a verla después. Nuestro psicólogo vendrá a verla después. Nuestro psicólogo vendrá a verla después. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabemos si se conocían entre ellas? Kirsten Herzog nunca ha sido paciente de la doctora Vesfal. Tampoco tenían ningún contacto privado. Vesfal almacenaba antidepresivos, estimulantes y todo tipo de pastillas en su piso. Parece que estaba bien abastecida. Voy a comprobarlo. No te molestes, ya lo hago yo. Vale. Vale. Según el forense, el maquillaje de las dos mujeres es el mismo, pero distinto al de las víctimas de Bernicke. ¿Y qué esperabas? Han pasado diez años. Bernicke está en un manicomio, machacándosela. Esta es la lista de las visitas que ha recibido en estos diez años. ¿Un psicólogo? ¿Su tutor? ¿Creéis que es como Naval Lecter y que da instrucciones a un asesino en serie desde su celda? Era a un agente del FBI. Mira, del 15 de septiembre al 22 de octubre lo visitó un tal Enns Wagner, de una revista científica, pero nadie lo conoce. He buscado su dirección. Nada. Y en psiquiatría tampoco lo recuerda nadie. Alguien tiene que conocerlo. Esta mañana ha sido encontrada muerta otra joven en la playa del norte. Se trata de María Vesfal, de 32 años, una médica de la zona. Al igual que en el caso de Kirsten Herzog, la policía cree que la mujer ha sido asesinada, pero hasta el momento no ha confirmado que los dos asesinatos estén relacionados. Se ha pedido colaboración para tratar de localizar al asesino. Y ahora el tiempo. La lista de visitas indica que Bernicke ha hablado con un tal Enns Wagner. ¿El periodista? ¿Lo conoce? No personalmente. Hemos hablado por e-mail y por teléfono. Fue muy amable. Quería documentarse para un artículo. ¿Conserva su dirección? Supongo que sí. La voy a buscar. Estupendo. ¿Puede venir cualquiera a hablar con Bernicke? Bueno, aquí se vigila todo el mundo. ¿Las cámaras están grabando? Las 24 horas del día. Bernicke lleva casi seis años con nosotros. Si nosotros lo autorizamos y él está de acuerdo, puede recibir visitas. Pero es un hombre enfermo. Sufre un trastorno de personalidad múltiple causado por un trauma de su infancia. ¿Sufrió abusos? Así es. Es posible que hasta la pubertad. Y debió de desarrollar una relación de amor-odio con su agresor. Pero durante la terapia nunca habla de ello. Bernicke es incapaz de desarrollar lazos afectivos. Es muy manipulador, pero muy sociable y amable. Cuando se toma sus pastillas, claro. Hola, señor Bernicke. Soy la comisaria Ria Larsen y él mi colega Michelle Brahe. Nos gustaría hablar con usted. Sabemos que Ernst Wagner lo ha visitado varias veces. ¿Qué quería de usted? Ria. Lo visitó cuatro veces. Dígame de qué hablaron. Es usted muy joven, señorita Larsen. ¿Es usted su jefa? Le ruego que nos responda a nuestras preguntas, señor Bernicke. ¿Es usted su jefa? Sí. Soy su jefa. Solo hablaré con la jefa. Es usted muy amable, señorita Larsen. ¿Qué quería Ernst Wagner de usted? Tiene las manos muy finas. ¿De qué habló con Wagner? ¿Qué tal está mi querida Elizabeth? Elizabeth es una mujer muy bella. Hasta que la muerte nos separe, será mía. Fue Elizabeth quien lo detuvo. ¿Se han acostado ya, señorita Larsen? Usted y el señor Brandt. Dígame de qué habló con Wagner. Ria Larsen, eres una zorra estúpida. Deja que te folle. Ha sido demasiado personal. Lo siento. Verá. Tengo problemas a la hora de respetar los límites. Ernst Wagner lo sabe todo. El número al que llama no está disponible. Por favor, llame. ¿Sí? Stiegler. Te voy a mandar el e-mail de Ernst Wagner. Su número de teléfono ya no existe. Comprueba a quién registró su e-mail y el número. Voy a hablar con la fiscalía. Tú no sabes lo que es el tiempo en familia. Vamos a dejarlo por hoy. Espero que haya merecido la pena. No, no, no. No, no. No, no. No. Hola, mamá. Buenos días y feliz cumpleaños. Gracias. ¿Te he despertado? No, tranquila. ¿Lo vas a celebrar esta noche con tus amigos? Sí, claro. Me alegra oír eso. ¿Estás bien? Ya sabes por qué te lo pregunto. Tranquila, mamá. Estoy genial. Papá también te manda saludos. Me devolvió mi regalo de cumpleaños. Ya sabes cómo es. A él le hubiera encantado que nosotros... Mamá, tengo que dejarte. Te llamo otro día, ¿de acuerdo? Cuando quieras. Que pases un feliz día. Sí, muchas gracias, mamá. ¡Mierda! Señora Haller. ¿Qué quiere? Hablar con usted. ¡Howe! ¡Suscríbete! ¡Nos arregléis! ¡Suscríbete! ¿Cómo dijo que se llamaba? Ria Larsen. ¿La envía a Berman? Estoy al mando de la investigación. Enhorabuena. ¿Qué cree Berman que va a conseguir apoyándola? Usted es joven, atractiva y busca reconocimiento. Espero que no se haya liado con él. No, no es usted tan tonta. Bernicke era un solitario, no terminó la escuela y vivía de trabajos ocasionales. Por lo que usted sabe, ¿es posible que confiara en alguien? Veo que ha hecho usted los deberes. Siempre fue la mejor de clase, ¿eh? Bernicke me ha preguntado por su querida Elizabeth. Y me ha dicho que disfrutó mucho en su momento siendo el foco de atención. El hecho de que lleve usted esta vida también pareció alegrarle. No cometa el error de dejar que se acerque mucho a usted. ¿Cómo hizo usted? Un tal Ernst Wagner lo ha visitado varias veces. ¿Le suena ese nombre? ¿Hablaría usted con Bernicke? ¿Eso podría ayudarnos? No. Señor Haller, hay alguien que se cree el sucesor de Bernicke y yo quiero detenerlo. Entonces haga su trabajo. ¿Y si continúan las muertes? ¿No se sentirá responsable? Váyase ahora mismo. Y no se le ocurra volver a aparecer por aquí nunca más. ¿Váyase? ¿Váyase? Oh. Luego te llamo, ¿y bien? Berman nos oculta algo de la investigación interna de Haller. ¿Lo intento yo? No puede ser. Aquí tienes. Sí, gracias. Hola. Schiller, Goethe, ¿quién es el autor? ¿Sabemos algo del teléfono de Ernst Wagner? Era un móvil prepago y el e-mail una cuenta falsa. Es nuestro principal sospechoso. Diles a los informáticos que se den prisa. ¿Por qué estas dos? Dos mujeres muy diferentes, una secretaria y otra médica. Las dos solteras. ¿Qué sabemos de las webs de citas? Estamos en ello. Herzog era divorciada y había empezado a volcarse en su fe. ¿Por alguna razón? Aún no lo sé. ¿Y la adicción a las pastillas de Westphal? No visitaba a ningún terapeuta. Es más, acabo de hablar con el Hospital Universitario de Hamburgo. La iban a nombrar jefa del servicio de anestesiología. Su carrera iba como un tiro. Las dos se parecían. Jóvenes, ambiciosas y centradas en su carrera. No me extraña que tuvieran que tomar alguna pastilla que otra. Qué gusto le tapaba la boca. Déjalo, es su problema. Hola, soy yo. Has leído las noticias. Han encontrado un segundo cadáver. ¿Y qué? ¿Ha confesado ya, Bernicke? ¿Qué sabes de Ernst Wagner? ¿Has mirado en la base de datos? Por supuesto. Por desgracia, hay tanto Sir Wagners como Jers Mullers. Vamos a necesitar alguna pista más. ¿Estás disfrutando mucho boicoteando esta investigación? ¿Qué estás insinuando? ¿Que no hago bien mi trabajo? Aún no lo sé. Supongo que lo sabré cuando empieces a hacer tu trabajo. Bienvenida a mi humilde morada. Necesito conocer la opinión de un experto. Te escucho. Hemos hablado con varios estudios de tatuajes. Nos han dicho que la técnica es una copia exacta. Hasta el último detalle. ¿Cómo se puede practicar eso? Sobre piel de cerdo. ¿Piel de cerdo? Es como la piel humana. Por ejemplo, los cerdos domésticos expuestos al sol se queman exactamente igual que nosotros. Pobres cerditos. Pero no has venido a preguntar eso, ¿no? Cuando detuvieron a Bernicke hubo una investigación interna. ¿Con qué resultado? Desconozco los detalles. Sé que Bergman y Haller dirigieron la investigación. Yo diría que él se vio superado. Se escondió detrás de Elizabeth Haller. Pero algo salió mal durante el arresto. Bernicke tenía un rehén. Ya lo sé. Se dijo que Elizabeth no tendría que haber disparado. Yo pienso que sí tuvo que hacerlo. Luego se descubrió que había bebido y tuvo que dimitir. Tras lo cual ascendieron a Bergman. Cosas que pasan en el cuerpo de policía. Predigería de la derecha. Te llamaron a Eric Haller. Empeñase de la derecha. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo sabías que era mi cumpleaños? Soy policía. Tengo mis fuentes. ¿Podrían tus fuentes acceder al expediente de investigación interna sobre Elizabeth Haller? ¿En serio? Lo siento. Gracias. Venga, ábrelo. ¿Una sirenita? Es la sirenita. Solo el amor de otra persona puede liberarla. ¡Vamos de ti! ¡Vamos de ti! ¡Vamos de ti! No tiene sentido. ¿Por qué ahora un hombre? Se llama Stefan Kurtz, profesor del Instituto Max Planck. Ha cambiado de patrón de víctimas. De forma inesperada. Adiós a la teoría del efecto imitación. Escuchadme. Los jefazos están pensando en enviar a la policía federal. No puedo decir mucho más de momento. Ahora tengo que ir a la rueda de prensa, pero os espero a vosotros y a los demás en la oficina a las once. Vamos a recibir a un invitado. Os quiero bien preparados. Soy yo otra vez. Tenemos que vernos. Es urgente. ¿Vas a venir esta noche? No. Ya sabes que yo necesito dormir. Nosotros hace mucho que no te ven el pelo. Ya. Bueno, piénsatelo. Ya está. No hay más. ¿Sí? Ria, ¿dónde estás? La reunión es dentro de cinco minutos. Mierda. Voy volando. La tercera víctima se llama Stefan Kurtz. 36 años, profesor del Instituto Max Planck. Soltero. Tenía bastantes amigas, pero ninguna relación seria. ¿Tienen alguna pista de cómo elige a sus víctimas? Lo siento. Estaba en el piso de Stefan Kurtz. El hecho de que el asesino haya cambiado su patrón de víctimas indica que las escoge al azar. Todas proceden de niveles sociales diferentes, tienen distinta edad y ahora son de distinto sexo. ¿Y quién es Ernst Wagner? Ese nombre figuraba en la lista de visitas de Eberhard Bernicke. Pero aún no hemos averiguado quién está detrás de él. ¿Interrogó usted a Bernicke? Sí. Pero se mostró muy esquivo. Veo, señorita Larsen, que no tiene ni una sola pista. Sí, pero estamos trabajando... Mira, Berman, no he venido aquí a exigirle que nos entregue mañana al asesino. Estoy convencido de que lo están haciendo lo mejor que pueden. Pero ahora el caso ha adquirido otra dimensión y tenemos que reaccionar. Y quizás empezar a pensar en aceptar la ayuda de colegas externos. La ayuda de colegas más expertos nunca es desdeñable. Antes de ser consciente de mi destino, viajaba despreocupado. Disfruté de muchos deleites y de enorme felicidad. Desconocí a la meta y la meta de mi vagabundear. Mil veces caí. Y me levanté con fuerzas renovadas. Era la estrella de amor en cuya busca partí. Colgada en lo alto. Sagrada y lejana. Señora Haller. Señora Haller, abra la puerta, por favor. ¿Puedo pasar? ¿Enviaba Bernicke postales a sus víctimas? En el expediente no se menciona nada. Las tres víctimas recibieron una postal con unos versos de este poema de Germán Gese. El peregrino. ¿Por qué Gese? Porque es bonito. Este asesino copia todos los pasos de Bernicke. Tatúa a sus víctimas mientras están conscientes, se coloca detrás de ellas y las estrangula lentamente, sin inmutarse. Se recrea con lo que hace. Las odia. Sí, pero ¿por qué? Bernicke odiaba a las mujeres porque le recordaban a su torturadora. Pero ¿qué significan esas dos mujeres y ese hombre para este asesino? ¿Por qué les odia? ¿Tiene usted novio? Búsquese uno. No quiere ayudarme. Usted me recuerda a alguien. ¿Pudo haberle ayudado a alguien entonces? Me temo que no. Si yo le recuerdo a esa persona, ayúdeme, por favor. ¿Por qué no se lleva esto? ¿Por qué no se lleva esto? Yo siempre estaba en camino, siempre un peregrino. Tenemos que acudir a la policía. No tenemos que hacer nada. Podría ser solo una coincidencia. Ni siquiera tú crees eso. ¿Y si no lo es? ¿No está ocurriendo lo que siempre habíamos deseado? No. 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 ¡Gracias! ¿Qué haces aún aquí? He esperado al análisis forense de las postales. ¿Y? Flanqueadas en Flensburg, Bielefen y Essen. No hay saliva y la tinta es de un bolígrafo normal. Mira. ¡Gracias! ¿Interrumpo? Luego estoy contigo. Este era mi lugar favorito. ¿Le gustó ser policía? Demasiado. Si no fuera por el mar, yo ya no estaría aquí. ¿Qué ocurrió entre Bernicke y usted? Dejé que se acercara demasiado a mí. La presión era asfixiante. Berman necesitaba un chivo expiatorio y me utilizó. Yo era ambiciosa. Bernicke apareció delante de mí. Había tomado a una joven como rehen. Llevaba un cuchillo. ¿Tuvo que disparar? Usted quería que le dijera quién es Ernst Wagner. Es un asesino en serie que mató a más de 12 personas hace unos 100 años. Germán Hess escribió un relato sobre él. Primero el poema, luego el nombre. ¿Por qué? Bernicke quiere llamar mi atención. Sabe que me encanta Germán Hess. ¿Está buscando provocarla? Hable con él. Todavía no. No podemos entrar a jugar a su juego. Tenemos que saber más cosas de las víctimas. Todas tienen algo en común. Él sabe qué es. Pregúnteselo. No. No. No entiendo por qué se niega. Porque eso es lo que él quiere. Ahora Haller forma parte del equipo. Escúchame, Ria. No vuelvas a excluirme. Yo soy el único que te apoya. Ernst Wagner fue un asesino en serie. Hess escribió sobre él hace 100 años. ¿Te lo ha dicho ella? Si hay alguien que lo conoce, es Haller. Entiendo. Haller cree que Bernicke está manipulando al asesino. Esa mujer es pasado. Estaba obsesionada con Bernicke. Y ahora está enferma. Es una alcohólica. Toma. Quería haberte dado esto antes. Las conclusiones de la investigación interna. ¿De dónde lo ha sacado? Se volvió loca. Por eso la apartaron del cuerpo. Y tú has vuelto a meterla. ¿De dónde lo has sacado? Berman ya la hubiera activado si pudiera ayudarnos. ¿De Mater? Joder. ¿Cómo? ¿Hablas con él a mis espaldas? No creo que estés en condiciones de acusarme de secretismo. ¡Estás tan loca como Haller! ¡Mierda! ¡Elisabeth! No puedo creer que seas tú. Berman. Bueno, ¿cómo estás? No has cambiado nada. Me alegro de verte. ¿Te apetece tomar algo? Como en los viejos tiempos. Fueron buenos tiempos aquellos. Contigo. Pero ya pasaron. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que la historia no se repite. Afán de protagonismo. Nula capacidad para trabajar en equipo. No debe trabajar en la policía. Problemas de adicción. No debe trabajar en la policía. 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 ¿Ya han detenido al asesino? Todavía no. Señora Vesfal, tengo que hacerle una pregunta y necesito que me diga la verdad. Su hija era adicta a las pastillas. ¿Lo sabía? Yo solo puedo decirle que María era una buena médica. Una médica excelente, pero tuvo mala suerte de que... de que aquella joven muriera durante la anestesia. ¿Cómo se llamaba la joven? So canafiláctico. Creo que en el informe se menciona... Señora Vesfal, ¿sabe el nombre de esa mujer? Marta Val. Aunque puede que no aparezca en el informe. Pero sé que se llamaba Marta Val. Pero mi chica siguió adelante. Ella era así. Son cosas que pasan. Sé que cometí un error, pero todo el mundo comete errores. También usted. ¿Señora Val? ¿No era así? ¡Eh από la 교 Fernanda! ¡Ah! No era así. No era así. ¿Qué es lo que me...? ¿Qué pasa? Señor Abad. Me llamo Ria Larsen, de la policía de Eusum. Quisiera hablar con usted. Ahora no puedo. Tengo una cita. Quiero hablar sobre la muerte de su hija Marta. ¿Cuál fue exactamente la causa de su muerte? Murió durante una operación de apendicitis. La gente no muere de eso. No, tiene usted razón. ¿De qué murió? Sufrió un shock anafiláctico. Cuando le pusieron la anestesia. La doctora Vesfal era la anestesista. ¿Sabe que ha sido asesinada? Con eso no tengo nada que ver. Dígame si conoce a Kerstin Erzog o Stefan Kurch, por favor. Señor Steinek, esta es la señorita Larsen, de la policía. Hola. Hola. Sí. Conocemos a Stefan Kurch y Kerstin Erzog. Está usted en lo cierto. Una noche, Kerstin Erzog pasó en coche junto a un joven a quien habían atacado unos desconocidos. Se estaba desangrando en la calle, pero no se paró a ayudarlo. Alegó que no lo había visto. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Si le hubiera ayudado, habría sobrevivido. La madre del joven pertenece a nuestro grupo de autoayuda. Sí, igual que el padre de Eva Klausen. Su hija tuvo una relación con su profesor de instituto, Stefan Kurch. Cuando él la dejó, la chica saltó de un edificio. ¿Y cuántas personas forman ese grupo? Nosotros cuatro. Kerstin Erzog, María Vesfal y Stefan Kurch están muertos y no han acudido a la policía. Creímos que era una coincidencia. ¿Una coincidencia? Todos ustedes son sospechosos. Comprobaremos sus coartadas. Nos reunimos para no desmoronarnos. Mi hijo estuvo en el servicio militar. Le pasó un tanque por encima durante unas maniobras. Su superior le obligó a ir de maniobra sin estar preparado. Dijeron que fue un accidente. ¿Quién era su superior? El teniente coronel Paul Brown. ¿Señor Brown? ¿Señor Brown? ¿Quién era su superior? ¿Quién era su superior? El teniente coronel Paul, ¿Quién era su superior? ¿Quién era su superior? No, no, no. No, no. ¿Qué sabemos del grupo de autoayuda? Hasta ahora todos tienen cuartadas sólidas. Hay que encontrar a Brown. En las dunas. Eso no lo sabes. Pues claro que lo sé y tú también lo sabes, joder. Lo siento. Ni Herzog, ni Westphal, ni Kurtz podían ser acusados legalmente. ¿Por qué copia a Bernicke? Elizabeth Haller. ¿Cómo que Elizabeth Haller? Es la siguiente víctima. Haller dispara a la reina a Ana Gravo. ¿Ana Gravo? La bala apenas le rozó la pelvis. Nada serio. Tú encárgate de Ana Gravo. Y Haller necesita protección. La policía nos ha interrogado a todos. No te preocupes por mí. No irás a hacer ninguna tontería. ¿Tontería? ¿Qué clase de tontería? Si quieres saber algo, pregunta. No hace falta que te pongas así. No te preocupes por mí. ¿Qué haces aquí? Hemos sido demasiado lentos. Demasiado lentos. No ha sido culpa tuya. Mierda, esto no es más que una mierda. ¡Maldita sea! ¿Qué estáis mirando? Disculpe. Las mujeres como tú no deberían hacer este trabajo. ¿Y tú qué dices ahora? Para ti es lo fácil vomitar y gritar como una loca. ¿De qué estás hablando intrigante de mierda? Estás más desquiciada de lo que creía. Hay que saber guardar la compostura en todo momento. No voy a cometer contigo el error que cometí con Elizabeth. Vete a casa. Y descansa. ¿Entendido? ¿Y quién se queda aquí? Los amigos se cubren las espaldas. Los amigos se cubren las espaldas. Los amigos se cubren las espaldas. No, no, no. Señorita Larsen, abra la puerta. Soy Elizabeth Haller. ¿Puedo pasar? Bonito piso. No tengo tantos libros como usted. Eso es cierto. Gracias por la protección policial, pero les he dicho que renuncio a ella. Tras su actuación de esta mañana, Berman la ha apartado del caso. Ha salido en las noticias. Se lo ha dado a Matern. Bueno, me ha dicho que descanse. No quiere que cometa el mismo error que usted. Una interpretación interesante. Usted conoce bien a Berman. Formábamos un buen equipo. Pero usted era mejor que él. Me lo ha dicho Metcarr. Berman siempre ha sido un burócrata. ¿Qué pasó realmente? Yo estaba alterada. No podía dormir y bebía mucho. Berman lo sabía. Pero no decía nada porque me necesitaba. Él sabía que yo nunca me rindo. ¿Usted me pidió que le dijera si tenía que haber disparado a la rehen? No lo sé. Yo estaba muy mal. Y había bebido. A usted la suspendieron y a Berman lo ascendieron. Berman siempre ha sabido mover los hilos. La recibí hace dos semanas con la primera estrofa del peregrino. Ya sabe quién ha recibido las cuatro estrofas siguientes. La pregunta es, ¿quién va a recibir la última? ¿Hace dos semanas? ¿Por qué me ha hecho esto? Cuando nos vimos le pregunté por las postales. Me ha ocultado información de suma importancia. Y ha obstaculizado mi trabajo. Me ha engañado. No actúe como si nada de esto fuera con usted. Tiene que enfrentarse a Bernicke. Si no, nunca encontrará la paz. Señor Steinek. Le supongo enterado del asesinato del teniente general Brown. Sí. Su gente ya ha estado aquí. Pero tengo coartada. Estaba en el mercado. Ya están todos muertos. Todos los que mataron a un familiar de su grupo. ¿Volvió a ver a Brown después del juicio? Ya conoce la respuesta. Estuvo una semana apostado delante de su casa hasta que él lo denunció. Se sentía amenazado por usted. Cuando lo interrogaron, usted dijo que quería que detuvieran a Brown. Deje que le diga algo. Ese sujeto mató a mi chico. Por mí como si se pudre en el fondo del mar. Deje que le diga algo. Elisabeth, Elisabeth. Sabía que nos volveríamos a ver. Dime, ¿me has sido fiel? Sí, estoy seguro. Hasta que la muerte nos separe. Postales con un poema de Herman Hesse. Muy romántico, ¿verdad? ¿No es eso lo que hacen los amantes? Renovar continuamente su amor. Me parece patético utilizar a una tercera persona. Yo soy un artista, Elisabeth. Un artista de la manipulación como Hesse. Un artista que se propuso y logró que la brillante policía, Elisabeth Haller, cometiera un asesinato. No lo fue. Ana está muerta. Aún te sigue persiguiendo. La pequeña Ana, con su mirada triste y despalida. Sí, te persigue. Sé que lo hiciste para llegar a mí. Yo soy tu destino. Sí, lo que tú digas. Pero yo te encerré en este manicomio. Ahora eres tú quien está aquí. Envíe a Ems Wagner en tu busca. Ems Wagner fue tan brillante que Herman Hesse lo inmortalizó en un relato. Tú, Ems Wagner, es un lastimoso intento de aprovecharte del brillo de Hesse. Tú nunca me olvidarás. Te recordaré como a un hombre pequeño e insignificante. Un hombrecillo que se esforzó desesperadamente por llamar mi atención. Siempre has buscado mi amor, pero nunca lo tendrás hasta que la muerte no se pare. ¡Ese! ¡Cuéntala! Ems Wagner será el salvador. Todo el mundo se sentirá agradecido por lo que está haciendo. Tú también, Elisabeth. Ems Wagner es un criminal y tú un pobre loco encerrado en un manicomio. Pronto pasarás al olvido. Todo el mundo tiene que seguir adelante, sea como sea, si no te desmoronas. ¿Cómo se reunió su grupo de autoayuda? Lo formó el señor Steinek. Es uraño, pero tiene buen corazón. Cuídate todos. No sé si yo hubiera seguido adelante sin ellos. ¿Cuánto tiempo llevan reuniéndose? Ocho años. ¿Ha habido algún miembro más? ¿Alguien que asistiera alguna vez? ¿O alguien que lo dejara? Creo recortar a un joven. Muy al principio. ¿Cómo se llamaba? Jan. Jan. Jan Gravo. Es él, Jan Gravo. Su mujer se suicidó cuatro años después de que Bernicke la tomara como rell. ¿No hay una foto más reciente? No. Y olvídate de esa dirección de e-mail. Ria, te felicito. Buen trabajo. Pero se suponía que tenías que descansar. La búsqueda está en marcha. Estamos intentando localizar a Gravo. Bien. Elizabeth también recibió una postal. Necesita protección urgentemente. Gravo se considera un vengador de víctimas inocentes y ahora va por Elizabeth Haller. ¿Y por qué no la mató hace años? Está chiflado y quiere torturarla. Por culpa de ella empezó a matar gente. Cree que es responsable de la muerte de su mujer y quiere obligarla a confesar. ¿Por qué sigue aquí? ¿Puedo hablar contigo un minuto? Has hecho un buen trabajo. Pero deberías tomarte un descanso. A partir de ahora será Mater quien se encargue de cerrar el caso. ¿Qué es? ¿Una nueva técnica de motivación? Ria, ¿estás enferma? ¿Enferma? Mater me ha contado lo que te pasa. ¿Y usted se lo ha creído? Eso no importa ahora. Tenemos que abordar esto de forma profesional. Puedes decir que estás enferma y recoger tus cosas sin hacer ruido. Nuestro psicólogo te ayudará. ¿Me está apartando del caso solo porque Mater la ha malvedido sobre mí? Una de mis obligaciones es velar por la seguridad de mis subordinados. Ria, marginándolos. Solo quiero ayudarte. No. Quiere ayudarse a sí mismo. Ria, una enfermera ha reconocido la foto de Grabo. Es Enns Wagner, Bernie, que pudo describirle lo que les hizo él a sus víctimas. ¿Qué ocurre? Estoy fuera. ¿Y desde cuándo? Sí. ¿Conoce el pequeño cementerio de Luchtenburg? Sí. La estaré esperando. Pásame la llave inglesa. Necesito la casa del embarcadero unos días más. Oye, no sé qué haces allí, pero esto se tiene que terminar. ¿Que no lo sabes? No quiero tener nada que ver con esto. Seguro. Recoge tus cosas y lárgate. Ya es suficiente. Ana Grabo. La mujer a quien disparé cuando detuvimos a Bernie que está muerta. Se quitó la vida. Acabo de enterarme. ¿Y yo? Estaba embarazada. Perdió al niño cuando la tomó como rehen. Su matrimonio no lo resistió. Yo no sabía nada. ¿Por qué rechaza la protección policial? La policía ya no puede ayudarme. Soy tan culpable como todos los demás. En su día, acepté el acuerdo que me ofrecieron. Guardé silencio sobre el testimonio falso de Mater. Él declaró que Berman desconocía mis problemas con el alcohol. Luego me retiraron de la circulación sin hacer ruido. Control de daños. Así es como lo llaman. La investigación interna fue manipulada. Nadie puede huir de sus errores eternamente. Estoy delante de la casa de Elizabeth. A ver, me voy a quedar aquí hasta que llegue alguien a relevarme. ¿Estás sola? Sí. Ten cuidado. Voy para allá. De acuerdo. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te gusta esta música? ¿Te gusta esta música? ¿Estás herida? ¿Estás herida? ¿Estás bien? Ha sido bravo. ¿Dónde está Elizabeth? Tranquila. Voy a llamar a una ambulancia. No. Se ha llevado a Elizabeth. Tenemos que encontrarla como sea. ¿Te apetece un té? Me alegro de que estés aquí. Cuidado, está caliente. ¿Cuándo supiste que iba por ti? ¿Por qué has hecho todo esto, Grabo? Quería que sintieras llegar el sufrimiento lentamente. Quería verte sufrir. Como Ana. ¿Te niegas a aceptar la evidencia, Grabo? No fui yo. Fue Bernicke quien mató a tu mujer. Tú disparaste. Tú eres la culpable de la muerte de mi mujer. Y luego lo cubriste todo. Como todos los demás. Nadie quiso hablar conmigo. Solo Bernicke. Él me contó lo que había pasado. Todo. Bernicke te ha utilizado. Bernicke tiene corazón. ¿Puede que contigo lo haga de otra forma? Ona estaba embarazada. Ella no era todo para mí. Todo. Pero para ti no era nada. Nada. ¿Steineck? ¡Steineck! ¡Steineck! ¡Aquí! Aquí está. Levántese. ¿Quién ha sido? Grabo. ¿Y dónde está ahora? No tengo ni idea. Si muere una sola persona más, ¿será su culpa dónde está? No lo sé. Me dijo que quería quedarse más tiempo con mi casa del embarcadero. Muy bonito. Es un dolor agradable, ¿verdad? ¿Y tú cómo lo sabes? Marcados por la muerte. Dame las gracias por redimirte de tu culpa. ¿Qué harás cuando yo esté muerta? Tu vida ya no tendrá sentido. Pero habrá tenido un objetivo. La redención. No te ves. No te ves. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Misha! ¡Misha! ¡Gravo! ¡Suéltala! ¡Tira el cuchillo y suéltala ahora mismo! ¿A qué te recuerda esto? ¡Tira el cuchillo y suéltala! ¡No dispare, por favor! ¡Elísame! ¡Por fin has venido! ¡Tira el cuchillo, Berlick! ¡Tíralo! Ironías del destino. Es la misma situación que vivió mi Ana, pero ahora tú eres la víctima. ¡Te he dicho que sueltes el cuchillo! ¡Vamos, rueda por su vida! ¡Dispare! ¡Me va a matar de todos modos! ¡Otra vez vuelves a llegar tarde! ¡Tira el cuchillo! ¡Dispare! ¡Hanle caso! ¡Tira el cuchillo! ¡Tira el cuchillo! ¡Te he dicho que sueltes el cuchillo! ¡Tira el cuchillo! ¡No! Por favor, mi hijo. ¡Ria! ¡Suscríbete! Tranquila. El luminoso mundo por el que tanto aprecio sentía se despide. Y aunque mi objetivo me ha sido esquivo, valioso ha sido el viaje. ¡Suscríbete! 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 ¿Bonito día? Sí. La última estrofa era para él. Sí. Me alegro de no estar muerta. Yo también. Eso te ha ahorrado muchas molestias. Y a ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a tomar un descanso. Hay algunas cosas que... que tengo que arreglar. Un buen plan. Te deseo lo mejor. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿Vamos a nadar? No. 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 Vaya. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.